¿Qué es la accesibilidad de los bancos de óvulos en los centros de fertilidad? La accesibilidad de los bancos de óvulos en los centros de fertilidad, principalmente en nuestro centro de fertilidad, está a la mano de todas las parejas o todas las pacientes que deseen utilizarlos. Tienen diferentes costos en cuanto al tipo de óvulos que se vayan a utilizar o se soliciten. Existen varios programas para todos los tipos de pacientes con diferentes probabilidades de embarazo. Tenemos muchos perfiles, los perfiles son bastante amplios, con muchas características físicas diferentes. Cuentan con la foto de niña, que eso puede ayudar a la selección de los perfiles y son bastante accesibles en nuestro medio para poderlos utilizar y tener buenos resultados en la búsqueda del embarazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!